Hola, bienvenidos a La Cocina de Arlene. En este vídeo tengo una maravillosa mil hojas con verduras que está rico, rico. Super sano, muy facilito de hacer, con muchas vitaminas, muy, muy rico. En el vídeo te muestro el paso a paso para elaborar esta milhoja de verduras. Espero que te guste, porque te aseguro que está buenísimo. Y para ella voy a utilizar un calabacín, cebolleta, pimiento rojo, pimiento verde, un puerro, un huevo, aceite de oliva, sal, pimienta y una de hojaldre. Esta es del super. Voy a utilizar una plaga que pueda meter en el horno, un poco de papel para horno. Bien, lo primero que hago es lavar muy bien estas cositas, bien lavaditas. Luego despunto el calabacín y ahora lo que haré es untarlo todo con aceite, bien untadito. Una vez lo tengo todo bien untadito en aceite, lo voy a tapar. y lo voy a llevar al horno 50 minutos a 180 grados. Bien, tengo las verduras ahí enfriándose para luego cortarlas. Y ahora estoy con la masa del hojaldre, que saco así, y los pongo en una placa de horno con papel, pero los pongo separados entre sí. Y ahora los pinto con huevo batido. He utilizado el mismo papel con el que tapé las verduras, es el que estoy poniendo ahí en la placa. Lo reutilizo, porque salió bien del horno. Esto hay que trabajarlo rápido, que esto se seca muy rápido. El hojaldre, y entre más húmedo esté, más no crecerá el horno. Bien, y con el horno a la misma temperatura que teníamos las verduras, ahora lo meto, así pintadito. Y los voy a llevar 8 minutos a 180 grados. Bien, en lo que está el hojaldre en el horno, voy sacando tiras de las hortalizas, verduras que tenemos aquí. Así, en juliana, de todo. Yo lo voy a hacer con todo y piel, pero si prefieres, se la puedes quitar. Así de todo. Con paciencia, que el resultado será muy bueno. Luego, cuando saque las obleas del horno, el hojaldre, lo dejamos que se enfríe. No la manipules en caliente, lo dejas que se enfríe un poco. Trascurrido los 8 minutos, así están. Las voy a dejar enfriar. Las dejo ahí enfriando. Y sigo cortando mis verduras. Sacando juliana de todas. Así, lo voy cortando todo. Qué rico, qué rico. Y qué sano. Una vez tengo todo cortadito, le echo sal y pimienta. Luego, el hojaldre, cada tira la palto en tres. Y voy haciendo pisos. Así, nos aseguramos que tenga de todo un poquito. Y lo voy a llevar otra vez al horno. Tres minutos. A la misma temperatura que estaba. Transcurrido el tiempo, aquí tenemos esta maravilla. Ahora le echamos un poquito de pimienta. Que está al gusto. Y cuando lo tengamos en el plato, un poquito de aceite de oliva. Y ahí tenemos esta maravilla que está súper rico. Si te gustó, no olvides suscribirte a mi canal. Activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos nuevos. Dale a me gusta. Gracias. Gracias. Y si te sobra de las verduras, te recomiendo esta delicia. Con la ayuda de un aro, cubres así dentro del aro, haces una especie de nido. Y lo llevas al horno. Unos cuatro minutos, en los que vas haciendo unos huevitos. Con unos huevitos poché. Yo los hice cinco minutos. Si te gustan más blandos, menos tiempo. Pero es que a mí me gustan duritos, entonces me los hice así. Y es una manera también de aprovechar lo que te sobró. Y el conjunto está riquísimo. Pruébalo y coméntame qué te parece o cómo lo harías tú. Y el conjunto está riquísimo. Y el conjunto está riquísimo.